Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto, que es un nuevo video. Sí, ando con muchas ganas de hacer videos. Esto ustedes lo están viendo todo seguido. En realidad ustedes lo están viendo separado, digo. Pero esto lo estoy grabando el 16 del 4, 2016 seguramente se ve la fecha. Y a las 8 y 3 de la noche. Y porque hoy, lo descubrí hoy, debe ser que hace rato que está, no mucho, pero hace rato que está, hoy entré en Analytics, ¿no? En Analytics, el coso de mi canal, donde te va diciendo cuántos suscriptores tuviste este mes, si subiste, si bajaste, a comparación del mes anterior. Te va explicando cuánta gente te mira de diferentes países, cuántos porcentajes para cuál país, etc. Te va explicando todo, digamos, relacionado al canal. Y se me da por toquetear ahí, los valores, jugueteando con los valores, como diría el bananero. Y empecé a tocar ahí un par de cosas y por ahí, en un momento agarro y hice todos los productos de YouTube. Y digo, ¿todos los productos de YouTube? ¿Pero qué poronga tiene más YouTube? YouTube debe tener Google y punto. Entré y tenía, o sea, seleccionado el de todos los productos de YouTube. Y decía, YouTube, YouTube Kids, que no sé qué poronga es, y YouTube Gaming. Obviamente, me gustan los juegos, me gusta ver a gamers jugar. Digo, Gaming suena a juegos. Vamos a ver qué mierda YouTube Gaming. Puse YouTube Kids, no tenía ningún Analytics. Puse YouTube Gaming, tampoco. Digo, ¿qué mierda es este nuevo canal de YouTube? ¿Qué carajo? Agarro, entro, y pongo en Google, YouTube Gaming, y la primera cosa que me aparece, YouTube Gaming. Entro y veo YouTube como la puta madre. Es algo espectacular. Explico básicamente por los 5 minutos que estuve. 5 minutos estuve, nada más. Entré, quise ver mi canal, como sé. Ahora van a ver, pero explico. YouTube Gaming es como una plataforma. Como YouTube, se puede buscar cualquier video, pero se focaliza más en los juegos. Al principio, cuando entras, te aparece un carterito chiquito y te va diciendo qué juegos querés ver, o sea, qué videos de juegos querés ver. Por ejemplo, a mí de defecto me apareció Minecraft, GTA V, Black Ops 3, o sea, acá los Beauty Black Ops 3, me aparecieron un par de juegos. Y yo lo seleccioné a todo, le di a empezar, y claro, me empezó a mostrar los juegos, los videos de juegos relacionados con esos juegos. Es decir, me apareció todo el video de GTA V, de diferentes YouTubers, todos los videos de Black Ops 3, de diferentes YouTubers, y así te lo va. Es como organizarlo de una manera mucho mejor. Entendés, entonces vos vas organizando por juegos, y te va apareciendo en la portada los videos de los juegos que a vos te gustan. Es una plataforma bastante copada. Pero también se puede utilizar como YouTube normal. Ojalá que YouTube normal, así como estamos viendo ahora, con este fondo blanco así, ojalá que se vuelva como es YouTube Gaming. Ojalá que YouTube en un futuro sea así. Porque la verdad que es impresionante. Vamos a entrar, vamos a entrar ahora a YouTube Gaming. Este es YouTube normal. Como lo ves, pim pam ahí, normal. YouTube de toda la puta vida. Obviamente, si estás viendo este video dentro de dos años, obviamente, o dentro de un año, o dentro de un par de meses, obviamente YouTube ya haya cambiado. Este, así que bueno. Hoy, 16 del 4, del 2016 a las 8 y 6. Hoy muchos 6. ¿Por qué no 7? ¿Por qué no guapísimos? Como Vegetta. Pero, este... A esta hora y a esta fecha, estás en YouTube. Y esto es YouTube Gaming. Mirad lo que es esto. Mirad lo que es... Tenemos acá la barrita, YouTube Gaming, Inicio Juego Canales, qué sé yo. Se está reproduciendo un video de fondo. Ah no, está en directo un chabón jugando el Overwatch. Madre mía, eh. Madre mía. Yo giro acá, eh. Te va mostrando un par de juegos, qué sé yo. YouTube Gaming. Todos los juegos, todos los canales. Ver más tarde. También está en directo. Bueno, acá en la página principal me está mostrando todos los videos en directo. Acá, esto... Ah, bueno. Esto es como apretar el botón de YouTube normal. ¿Sí? Acá, mirá. The Gamer. Te aparece también cuentas verificadas. Ve. GTA V, que es GTA V. Qué razones por las que es GTA V. Que Minecraft, que es Vegeta. Y Vegeta. Y jugando GTA V. Y... espectacular. Se puede buscar, dice, busca juegos, canales y videos. Puede buscar, por ejemplo, mi canal. Kevin Milano. O va a centrar. Y te van a aparecer al costado. Acá, enfrente, van a ser los videos míos. Y acá al costado te van a aparecer los que más relacionados hay. Por ejemplo, está el mío, que tengo 270 videos. 2,1k de suscriptores. Y tengo otro que se llama... Este no es mío, eh. Este es otro canal. Pero como lo relaciona. Se llama Kevin Milano 79. Tiene 4 suscriptores y un video. ¿Entendés? Entonces voy a agarrar. Entrás acá, ¿no? Vamos a entrar acá. Y mirá lo que es esto. Mirá cómo se ve mi canal. Con este fondo así. Como a mí me gusta. Me encanta este color. No sé si... YouTube te los pone por color que te gusta. La verdad, ni idea. El banner se ve, pero muchísimo mejor. Mirá mi logo. Se ve los suscriptores en grande. Mirá lo que es esto. Cada video se ve... Las miniaturas se ven muy grandes. Es que es genial esto. Vos ponemos información. Taparles todas las características en el PC. Al costado todas las redes. Está genial esto. Y con un botón podés emitir en directo o subir un video. Que al anterior... En este YouTube vos tenés que agarrar, subir. Después agarrar acá al costado. Taparles y emitir un video. Que se yo. Por acá de una. Y emitir en directo. Pima y emitir en directo. Está genial. Vamos a buscar cualquier otro canal. No hace falta que busquen el mío. ¿Listo? Bueno, un bugacho. Ah, esto es para ver el banner más grande. Bueno, está bien. Yo con verlo ahí... Y listo. Bueno, no importa. Vamos a buscar mi gran YouTuber jugando con Natalia. Vamos a entrar ahí jugando con Natalia. Y acá está. ¿Ves? Te aparecen todos los canales que tienen algo relacionado. Estacionado, por ejemplo. Jugando con Natalia. Que no es el verdadero. Porque tiene la cara de Batman o Joker. No sé quién es el verdadero. Manqueando con Natalia. Y jugando con Natalia. Que acá me parece el título. Porque yo estoy suscripto. Te puedo suscribir. Tan fácil como eso. Acá dice 1,4M. O sea, un millón cuatrocientos mil suscriptores. Y mil setenta y cinco videos. Entramos acá al canal de jugando con Natalia. ¿Ve? Ajá. Está ordenado por... Depende del color que tengas. ¿Ves? Jugando con Natalia. Todo rosa. Ese. Genial. Entonces acá te aparece más información. Que lo de misiones en directo previa. Este. Último video rando. La serie diaria. Está genial. Y podemos ver el banner en grande. Bueno, Natalia. Subió todo el banner completo. Yo. Porque subí una parte. Pero Natalia habrá metido una imagen. No sé. De 1920 por 1080. Habrá metido la imagen. ¿Sí? Es lo que tendría que hacer yo. Pero bueno. Como en el... Yo no descubrí este YouTube. Nuevo YouTube. Lo tenés en la descripción del video. Me agrega. Entrá. Y fijate. Este. Para ver los videos mucho más mejor. ¿Sí? Este. No sé. Vamos a ver qué sé yo. Video de Natalia. No sé. ¿Y ves? Tenés todo el fondo negro. Esto creo que ahora va a agrandarse. No sé. Hoy como carajo. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Vos con ir a la parte del video. Y la ruedita del modo para arriba. Se agranda. Y este. Bueno. Acá. Ya de una podemos ver los comentarios acá al costado. No hace falta que te vamos a bajar así como unos boludos. Los comentarios están al costado. La sugerencia del otro video también. Tengo mi canal acá. ¿Qué sé yo? Si quiero ver otro video. Miro acá o miro acá abajo. Eh. Me gusta. No me gusta. Que más acabe. La descripción. ¿Qué sé yo? Muy. Muy copado. La verdad que este YouTube zafa un montón. Zafa un montón. Está muy copado. Muy copado. La verdad que es genial. 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 Y aparte ni bien entras. Ni bien entras. No estaba viendo esto que no se viene. Ni bien entras ya te va mostrando un directo de lo que sea. De los juegos que hayas puesto acá arriba. ¿No? Yo Overwatch no lo elegí. Pero no sé por qué caras como te va mostrando el directo ahora. Pero bueno. No importa. No. No quiero mirar el... Bueno. No importa. La cuestión acá es que se ve como la concha de la lora. Este YouTube nuevo. YouTube Gaming. Entren. Prueben todo. La verdad que está muy genial. Muy genial. Acá vamos a poner todos los juegos. A ver qué onda. Que me tira acá. Lo que sé es que te digo. También tarda un cachito en pasar. ¿No? No es como el otro de Spoon ahí. Esto también depende de la internet. ¿No? Pero hoy por ejemplo yo puedo agregar. Que me gusta Destiny. Que me gusta el Town Clans in the Division. Que me gusta... Bueno. FIFA 16 ya lo puse. El Contestrario de All Offensive. Que me gusta el Battlefield 4. El Battlefront Star Wars. El Call of Duty Advanced Warfare. El The Witcher 3. Te dice el año que salió el juego. Es genial esto. Lo ordenás por... No solamente que vas a mirar videos. Sino que lo ordenás por el juego que te gusta. Me gusta Mortal Kombat Vikings. Ahí tenés. ¿Te gusta Overwatch? ¿Te gusta Far Cry? El Primal. Lo pones. Y te dice cuánto están en directo emitiendo ahora. ¿Sí? Quizás también es para ver videos en directo. También quizás sea eso. La verdad ni idea. Estos son los juegos que me gustan. ¿Sí? Este... Pero la verdad que está muy copado. Acá vamos a poner juegos. Vamos a esperar que cargue. Hijo de puta. Te va a mostrar. Catalogado. Call of Duty Black Ops 3. Minecraft. Destiny. Counter Strike Global Offensive. En realidad enfoca más... Por lo que estoy viendo ahora. Enfoca más lo que es... Videos en directo. ¿Sí? Lo que te están mostrando mucho en directo. GTA San Andreas. Y ahí... Dos chabones están jugando al GTA San Andreas ahora mismo. Qué genial. Siguen haciendo directo el San Andreas. Acá tenemos los canales. Y acá también. Que el Rubius. Que Vegetta. Que juega Germán. Que Willyrex. ¿Sí? Bueno. Estos son los canales que en realidad. Yo miro. ¿Sí? Venga acá están. Este... Los juegos que yo miro. ¿Sí? Karmaland. Este... En realidad todos los videos que están subidos ahora. ¿Sí? Los de ayer. Están muy buenos. No es como esto. Que acá te ponen los recomendados. Que qué sé yo. Y después si querés ver más. Bueno, te voy a poner ver más. Acá te dice cuándo están subidos. Esto es hoy. Hoy subieron estos videos. Ayer subieron aquellos videos. Genial. La verdad que es muy buena esta cosa. También no alcancé a probarlo. Pero voy a intentar probarlo. Porque me está cargando justo el celular. Pero este... También tiene una aplicación. Al igual que YouTube normal. Tiene una aplicación que es YouTube Gaming. Que vos entrás y podés descargar la aplicación. Para tenerla en el celular. Para seguramente se ve mejor que la YouTube de hoy en día. En el celular. Este... Así que... Bueno. Si querés entrar y probar la aplicación. Genial. Está tanto que... Creo que para Android como para iOS. Así que... Así que nada. Espero que te haya gustado este video medio random. Así. Ustedes lo van a ver mucho más después. Seguramente tipo... El 24 para no. Es una fecha oficial. Pero lo van a ver mucho más después. A este video. Pero estoy grabando ahora porque lo descubrí hoy. Así que... Nada. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó. Dale like. Compartir el video. Y abajo tenés el link de la descripción. Que... Es normal. O sea. En vez de poner YouTube.com como ponés. O como pusiste toda tu puta vida. De agregas el gaming. Adelante. Gaming.youtube.com Y listo. Y ya entras al canal. A la página de YouTube. La verdad que... Increíble. Así que nada. Te mando un beso grande. Y nos vemos... En el próximo video. Chau crack. Chau crack.